MÚSICA 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 Me la quitó Con lo que yo les quería MÚSICA MÚSICA Pero Dios me la quitó MÚSICA MÚSICA Que quiero yo mi alegría MÚSICA 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 apagada, India con la estrella encendida Carlos apagada, Jesús encendido de momento 2 a 2 noche complicada, compleja y vaya regalo envenenado el que apareció en ese sobre lo ha dicho antes, muchas veces habíamos ido del flamenco al pop, pero del pop al flamenco era la primera vez y no se ha arrugado Minacho ha dicho, sí quiero, Martínez Es un dardo envenenado pero bien defendido ¿Vale? Buenas noches Buenas noches y es verdad que es muy difícil ir desde el pop al flamenco, a veces desde el flamenco al pop quizá ayude un poco más pero mentalmente a lo mejor nos saca un poco nos deja un poco fuera de juego pero sin embargo para mí que tenga el flamenco como base, que se nota que lo tiene eso te va a ayudar y te va a abrir las puertas por donde tú vayas y por donde tú quieras porque cantas muy bonito y transmite, a mí me ha puesto la piel de gallina, que lo sepa y está muy bien cantado ahora el maestro que te diga el resto pero por mi parte enhorabuena y muchas gracias por venir aquí cantando flamenco Nacho contento, lo veo satisfecho yo estoy a gusto con lo que ha hecho y me lo confirma ¿no Nacho? yo estoy a gusto con lo que ha hecho yo lo he dado todo me lo he currado para hacerlo lo mejor posible y yo yo ya estoy tranquilo ya lo que pase tendrá que pasar pues tranquilo, Rafael Dutrera que lo ha guiado en este viaje rápido del pop al flamenco para los que no conozcan al maestro Rafael Dutrera ha acompañado a Paco de Lucía Vicente Amigo, Niña Pastoria Alejandro Sán, Joaquín Cortés Cristina Ollo Israel Galván con Don José creo que también se ha cruzado en alguna ocasión con India también grande Rafael Dutrera y presente hoy también aquí bueno pues el maestro aquí hablamos siempre de los maestros y las maestras Buenas noches Nacho mira me ha encantado como ha hecho la malagueña Enrique Hermellizo decirte que la malagueña Enrique Hermellizo hay que ligarla más yo entiendo que eres muy joven que demasiado ha hecho que te ha metido quizás en la malagueña más importante que hay que a mí no me gusta decirle malagueña porque ese cante viene de Cádiz o sea ese cante de Enrique Hermellizo él lo escucha es un cante gregoriano es una música gregoriana donde él escucha en Cádiz a una monja cantar y de ahí no se ha escuchado nunca Enrique Hermellizo pero sí a su hijo Hermorcillo que a través de él es como hemos cantado todo la la malagueña de Enrique Hermellizo te puedo decir que me encanta la bandolada me encanta me encanta pero cuando se hace la malagueña de Enrique Hermellizo no se hace después un abandolado eso te lo digo para tiempos porque creo que te gusta mucho el flamenco me gusta y creo que estás esforzado muchísimo darte la gracia por pasar porque imagínate lo que pasa de lo que yo te he escuchado antes de cantar a meterte en el flamenco pero en el flamenco hondo en el flamenco auténtico así que darte la gracia por ese valor que has tenido de sentarte ahí en esa silla de NEA y hacerlo también como lo has hecho yo debo decir de principio que no habría sido capaz de hacer lo que ha hecho Nacho esta noche entonces ya mi aplauso y mi reconocimiento por esa gran evolución que has tenido durante el programa hasta el día de hoy lo que pasa es que reconociendo las palabras de José cuando se nos plantea el desafío ya no es solo el hecho de poderlo hacer sino poderlo hacer en las mejores condiciones posibles de alguna manera me he erigido en el en el en el en el elemento del jurado que busca que las voces estén siempre listas para poder trabajar en cualquier situación ¿no? y entonces veo que cuando tú has hecho la incursión en el pop en algún momento te dije cuidado porque es un momento de cambio y en el flamenco con esas dos posibilidades que tenemos siempre del cante flamenco digamos más limpio y un poco más rasgado a mí eso me preocupa porque en gente que no tenga todavía la formación suficiente como para saber dónde puede estar el límite situaciones como esta que son muy especiales para un programa de televisión pero yo quiero mirar por tu salud vocal y por tu futuro profesional y entonces es por eso por lo que te pido que tengas cuidado siempre a la hora de elegir el repertorio y a la hora de hacer una exposición de tus capacidades vocales en las mejores condiciones posibles es como ha dicho José de los palos más exigentes que existen de los más y donde uno lo tiene que dar todo pero lo tiene que dar todo sabiendo que mañana posiblemente tendrás otra función más y que ahí el público espera lo mismo que acabas de dar esta noche y es por eso por lo que esta estrella todavía está apagada Nacho tú has escuchado el todavía también ¿no? vale y a ver si es que ha escuchado el todavía está apagada nada más que yo yo voy a hacer una cosa activo los 20 segundos de Carlos y José yo decirles que la oportunidad de escuchar a Nacho un burro hacer lo que le dé la gana es encontrárnoslo en la final para eso se tienen que encender esas estrellas aplausos para Nacho un burro público en pie en el Río Nátero Guadaira aplaudirle aplaudirle ahí ahí gracias me quedo me quedo con algo que ha dicho Carlos Álvarez mientras el público está en pie Carlos Álvarez ha llegado a reconocerte mirándote a la cara que él ojo él no hubiera sido capaz de hacer lo que tú has hecho hoy que es sentarte en la silla de NEA y atreverte con el flamenco me parece que hoy es de las veces que no puedo abrir porque así lo ha decidido el jurado la puerta grande que da la final a Nacho Bumburo pero aquí hay artistas cantador y cantante para mucho tiempo no olviden nunca este nombre que siempre estará ligado a esta su casa tierra de talento él es Nacho Bumburo nos vamos a cruzar muchas veces Nacho gracias